Señor, Señor, Jesús Llegas tu presencia, oración Llegas tu presencia, oración Alma mía, Jesús Sea tu vida, tu voz para enluminarme en ti A mi voz de nación Mi alma para enluminarme en ti A mi voz de nación Mi alma para enluminarme en ti Mi alma para enluminarme en ti A mi voz de nación Mi alma para enluminarme en ti Señor, Jesús Enriquece tu presencia, oración Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.